Hola de nuevo a todos, soy Canina Raffi ¿Por qué se pondrá la voz así cuando se habla con el vapor? Muy buenas a todos, soy Canina Raffi, bienvenidos a TodoVapor En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla, muy simple y en la que me he inspirado en un vídeo que vi hace poco que me pareció bastante interesante Yo siempre he intentado entender todas las cosas con las que he tratado intentando siempre desmontarlas, saber cómo son por dentro para intentar entender cómo funcionan y este tipo de cuestiones Hace poco, como digo, inspirándome en un vídeo que vi en Youtube que ahora mismo no me acuerdo de qué autor fue, pero le atribuyo a él el que este vídeo se realice vi cómo hacía el desmontaje de una batería de litio y sacaba por dentro todos los componentes para que se viera cómo estaba fabricada por dentro y este tipo de cuestiones Me pareció un vídeo muy interesante y creo que una de las maneras de entender mejor cómo funcionan las cosas es ver las cosas por dentro, verlo con los propios ojos, verlo por uno mismo y entender cómo funciona de esa manera intentando ver lo que hay dentro de una batería que por norma general nunca vemos lo que hay dentro Así que he cogido una batería que tengo por aquí y vamos a hacerle una autosia a esta batería de litio y ver cómo está fabricada por dentro Así podremos entender un poquito mejor por qué pueden pasar determinadas cosas y este tipo de cuestiones y sobre todo la curiosidad de saber cómo es por dentro que algunos de vosotros nunca lo habréis visto Así que antes de nada por supuesto y aunque suene atópico deciros que no lo repitáis en casa primero porque puede haber cierto riesgo ¿Qué pasa, Jango? ¿Cómo estamos? ¿Por aquí anda? ¿En aquí? ¿En aquí? ¿En aquí? ¿Qué te sale en la tele? ¿No? Venga, porque haz de aquí esto, eh Puede existir cierto riesgo en la manipulación de las baterías de litio sobre todo al abrirla y además para qué lo vais a hacer si ya lo voy a hacer yo ya lo hago yo por vosotros lo veis en el vídeo que es mucho, mucho más seguro así que no lo hagáis en casa no repitáis esto porque es estúpido no vais a ganar nada y lo que vais a ver en cualquier tipo de batería de litio es exactamente lo mismo todas están fabricadas de la misma forma así que por supuesto vamos a utilizar protecciones como guantes y gafas porque puede haber algún problemilla así que para evitarlo vamos a utilizar estas protecciones y vamos abajo vamos a proceder a la autosia de esta batería de litio bueno pues el procedimiento que vamos a utilizar hoy para este vídeo es muy sencillo es tan sencillo como coger una batería coger nuestra Dremel y vamos a abrir lo que es la carcasa la envuelta de la batería tanto por arriba como por abajo y luego a través para intentar sacar todo el contenido todo el paquete y ver cómo está hecha la batería antes de nada exteriormente una batería todos debemos de saber ya cómo está fabricada todo lo que es la parte inferior y todo el lateral todo esto de aquí se trata de un vaso completo que todo es polo negativo y únicamente esta chapita de aquí en medio es lo que compone el polo positivo vamos a retirar el grab de la batería y así ya lo podemos observar quizás un poco mejor esta parte inferior como veis continúa por toda esta parte y todo compone una especie de vaso un vaso que luego se mete una especie de tapa superior que es donde va metido todos los dispositivos de seguridad de dentro de la batería y demás ahora veremos qué es lo que lleva esta batería esta en cuestión es una batería Sony VTC5 y esta parte de aquí arriba que veis este redondel intentaré dejarlo ahí hacer un pequeño zoom ahora es lo que es el plato positivo como veis ahí hay un pequeño aislante blanco por alrededor que es lo único que separa al positivo del negativo lo cual significa que si hacemos esta operación como veis estaríamos haciendo directamente un corto no sé si veréis incluso saltar las chispas no sé si lo estaréis viendo yo lo veo claramente como veis es muy pequeña la zona que separa el positivo del negativo por eso siempre decimos que hay que tener las baterías en muy buen estado y hay que tener también este disco superior el disco aislante que va que se me escapa este discito de aquí superior que es de aislante que va aquí también tiene que estar siempre en perfecto perfecto estado para evitar cortos y sustos y este tipo de cuestiones como digo aquí veis lo que es la unión de esta tapa superior aquí es donde sería esa unión y esta unión sería la que se metería dentro de este vaso y luego lleva una especie de sellado alrededor a presión que es lo que hace hermético el contenido así que vamos nosotros a cortar por esta zona de aquí arriba también vamos a cortar la parte de abajo y luego también vamos a hacer un corte a lo largo vamos a desmontar la batería vamos a ver de que está compuesto y como son el conexionado interno y demás así que vamos con ello vamos a desmontar bueno pues tras algún ratito ya aquí con la bremer dándole caña ya tenemos abierta lo que es la carcasa de la batería no sin algún incidente y vamos a empezar a abrirla para ver cómo está fabricada lo primero que vemos aquí es lo que es la parte exterior de la batería y ya vemos que aquí en la parte interior hay una especie de plástico esta parte de aquí es un plástico por lo tanto probablemente algún tipo de aislante para que no evitar que haga corto lo que es la carcasa con lo que es estas láminas de aquí del interior aquí vemos este aislante del que estamos hablando es simplemente un plástico aquí como veis esto está por la parte interna de lo que es la carcasa no perdón perdón aquí nos hemos traído ya algunas de las capas de la batería pegada y por eso entonces el aislante que hay entre las distintas láminas de las que está compuesta la batería vale de acuerdo es que si yo pensaba que tras la chapa y no es así vamos a sacar hasta la última de las láminas que ahora la veremos cuando desmontemos el paquete ahí pero igualmente aquí al final de la batería en la chapa vemos que hay otro plástico o sea que realmente este es el aislante al que yo me refería como veis se trata de un aislante plástico para evitar que todos los componentes internos entren en contacto con la chapa de la batería y probablemente también para hacer una especie de aislamiento vamos a seguir sacando porque tiene que haber un momento en el que ya no hayamos cortado empiezan a seguir las capas de manera continua a partir de aquí como ya vemos todo esto se trata de un rollo todo esto realmente es un rollo del mismo material todavía está caliente está caliente tanto del corte como por la exposición al aire y aquí ya estamos llegando a lo que es el final al final de este país parece que no continúa todavía más largo como veis aquí es donde está soldado al positivo aquí vamos por la parte de dentro del positivo que hay una especie de aislante aquí azul que vamos a retirar para que lo veáis ahí está aquí vemos este aislante de color azul y esta pestañita que está aquí que es la que une esta parte esta otra capa aquí al positivo o sea que de aquí sacaremos el positivo vamos a seguir sacando el rollo parece que se trata como de un doble circuito de manera que toda esta cinta aquí como veis ahí iría el positivo pero llevamos una cinta muy muy larga enrollada hacia los dos lados seguimos sacando esto es larguísimo la verdad yo no esperaba que fuera tan tan largo aquí la parte de dentro del todo es donde encontramos la soldadura con el negativo ahí abajo como veis un nuevo aislante azul y en este caso no se va a ver bien pero ahí también se ve la pestaña ahí está soldada al final del paquete vamos a intentar quitarla ahí está esta pestañita en la que está soldada al negativo por lo tanto tendremos estos soldados al negativo estos soldados al positivo y toda esta lámina en la que produce digamos el intercambio como hemos dicho de electrones entre un material y el otro de los que componen estas capas que aquí vamos a ver desde el principio mejor aquí vemos esta capa que es como si fuera un material parecido al cobre luego lleva este recubrimiento negro lleva esta capa de aislante plástico lleva otra capa más en la que traslacará el paso entre ese material y este otro y este nuevo aislante por la parte de dentro y envuelto en un en una especie de líquido que vosotros no oléis yo si estoy oliendo que es el electrolito el electrolito que hace que se produzca el intercambio de electrones entre una lámina y la otra y por lo tanto se produzca la diferencia de potencial suficiente y el intercambio de electrones para que produzca la energía que necesitamos en nuestras baterías así que visto esto vamos a unas conclusiones de este vídeo bueno pues ya estamos tenemos por aquí ya hemos terminado esta autopsia de la batería de litio y como habéis visto se trata de un sistema muy sencillo las baterías la verdad que son unos elementos que son muy sencillos tienen mucha tecnología detrás pero realmente son unos mecanismos de almacenamiento de energía de una construcción muy sencilla como veis la tira de que tenemos dentro de una 186 50 es muy muy larga y esa construcción muy básica en la que como os enseño ahora en el macro destaca que tiene aquí una lámina que es de color dorado parece cobre la verdad es que desconozco que será pero parece cobre o algún tipo de material con una lámina de cobre por encima un aislante una membrana que es una membrana porosa que permite el paso a las moscas por aquí que permite el paso de electrones a través de ella luego está esa siguiente lámina que aunque aquí la vemos negra vemos esta lámina que es negra realmente cuando la vemos más de cerca en la zona de conexión del positivo vemos que es plateada es un material que parece como si fuera tipo papel de aluminio o algo así la verdad que no sé de qué está hecha esa capa y luego esa otra membrana igual que la anterior que haría su base a su vez contacto por el lado contrario con la capa de cobre una vez que todo está enrollado un tema que bueno espero que ya veáis cómo está compuesta por dentro y evitéis el hacerlo vosotros mismos esto nunca está exento de riesgo y hasta ahora no lo habréis visto pero si habéis estado atento a este vídeo y habéis llegado a este punto os diré que si habéis sido observadores la batería que habéis visto que he abierto esta no es la misma con la que comencé el vídeo debido a que he cometido un error y la batería que con la que comencé el vídeo y que fue la primera que empecé a abrir pues resulta que me equivocado y estaba cargada yo pensaba que era una batería descargada por lo tanto sin energía y que no tendría riesgo de abrirla en un principio me confundido de batería porque tenía dos iguales y resulta que he cogido la que estaba cargada y al abrirla ha ocurrido lo que vais a ver ahora así que por todas estas cosas es por lo que os digo que hay que llevar protecciones siempre que hagamos locuras de este tipo y por lo que os digo que intentéis evitar hacer este tipo de cuestiones ya en el vídeo que hicimos la explosión de la batería de litio visteis que la desfragración es bastante importante y lo que habéis visto ahora habéis visto que también esto ha pegado un petardazo que me ha dejado toda la mesa negra ha salido volando hasta el otro lado del patio y ha dejado allí un cerco negro alrededor que ahora me tocará limpiar aparte de un estruendo bastante importante así que cuidadito con estas cosas son unas baterías que tienen mucha energía almacenada en el interior ya lo he dicho también en algunas ocasiones que los riesgos de la batería de litio con la simple exposición al aire son muy peligrosos sobre todo cuando se encuentran cargadas por eso yo me confundido pensaba que la que había cogido era la descargada y no he cogido la que tenía de pareja de ella cargada y ese error pues puede traer cosas como ésta y un error en la utilización en modo mecánico o en modo electrónico lo que sea o durante el transporte en la que consigamos que por lo que sea se exponga el contenido o se sobrecaliente de manera que se abra la batería y se exponga el contenido al aire ocurre lo que habéis visto en este vídeo una desflagración totalmente descontrolada que dentro de un tubo mecánico o en el interior de un bolso o de un bolsillo puede traer consecuencias muy muy graves porque la potencia que hay almacenada aquí es muy alta así que nada más por el día de hoy espero que os haya sido curioso este vídeo de esta autopsia de la batería de litio y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto por esto